bienvenidos a tu canal favorito de actividad física y deporte y hoy comparto contigo un entrenamiento que ha venido a realizar en el campo un full body con intensidad media alta en la que necesitamos un soporte y vas a terminar con una sensación brutalmente satisfactoria espero que te guste espero que te suscribas espero que te dejas like nos vemos bien empezamos pongo el crono pisa tu banda altura media cuidado aquí aquí el riesgo de que se pinche todo sea por un buen entreno es alta empiezo con ejercicio sentadilla bice dos sentadillas y bice vamos incrementando el de la pierna 3 2 1 empezamos calentamiento necesito que tengas los codos separados que involucre el trabajo de hombros 2 3 4 y un bice 1 2 5 2 3 4 5 tenemos los codos separados ahí estoy trabajando hombros y bice hasta la barbilla 6 2 3 4 5 6 ojo cuidado abajo no quiero que rebote no estamos haciendo esos rebotes estamos haciendo una tensión justo hasta la mitad 7 objetivo llegar a 15 tenemos que ir incrementando el calorcito calentamiento bueno 8 1 2 5 6 7 8 9 bueno esto nos va a picar 1 2 4 5 7 8 9 10 está bien para empezar 1 2 5 6 8 10 11 wow bastante exigente 1 2 3 5 6 8 10 11 wow bastante exigente 1 2 3 5 6 8 10 12 venga 3 más 3 series más 1 3 5 6 Annie con la piernaana venga ánimo dos vamos vamos Llevamos casi dos minutos. Vale. Y una más. 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Calentamiento. Vamos a superar la primera fase. Y ahora necesito que tengas apoyada tu mano. Con una mano, intensidad media. Vamos a hacer hombro. Paso por fuera. Y arriba. Venga, bajamos. 10. 9. Ahí, bandeja, hombro. 8. 7. 6. Va. 3. 2. 1. Y cambio. Bandeja, hacia fuera, muy bien, unilateral, me gusta unilateral, primero una banda porque así aumento la carga para un brazo, el segundo porque el trabajo de estabilización es enorme, vamos y última y me quedo con bíceps, solo con bíceps, vamos a coger la banda, bastante tensión, más alta, y ahí, 30 segundos, verás, empieza bien, verás como me armamos aquí, pulsaciones altitas, ahora músculo pequeñito, 7, 6, vale, músculo grande, deja la banda ahí, bueno, he colocado estas dos obvias, imaginaos que son del mismo color, yo aquí porque quiero proteger la banda y la he cuidado de esa manera, vamos a hacer pectorales, venga, estabilización, ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, al otro lado, la otra mano, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dorsal y el press anterior, la discusión anterior, uno, arriba es cuando tiro, dos, tres, seis, siete, espalda y pecho, el pecho anterior, suelta aire, estabiliza el abdomen, fuerte y cambio de mano, sentadilla, pero la diferencia entre entrenar bien y muy bien es la silencia, venga exígete, esfuérzate, y diez, y el pectoral, para no daros la espalda, me vengo aquí otra vez, diez, diez, tres, dos, dos, muy bien, vuelvo otra vez, ya incorporo, otro ejercicio más, el abdomen, diez, nueve, ocho, seis, dos, uno, y hombrito, mirando hacia la polea, mirando hacia la goma, el origen de la goma, ahí está, eso es, movimiento, va en ese rango, en esa rotación externa, con el codo elevado, en su altura natural, diez, nueve, está duro, eh, cambio de lado, está duro, está duro, tengo bastante goma, ahí, en el árbol, cambio de lado, eh, diez, nueve, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, el lado pendiente de las domes, rotaciones, diez, nueve, ocho, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, en esa posición vamos al tríceps, venga, preparados, 30 segundos, dos, uno, vale, empieza con velocidad rápida, tiene que estar duro, eh, movimientos desde detrás de la cabeza, tres, dos, uno, vale, continuamos con tríceps, ya os digo que esto está bastante duro con el recorrido de banda que le he quitado, venga, una mano, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y este tiempo he estado recuperando el pectoral, el límite, uno, dos, cambio de lado, de lado, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y este tiempo he estado recuperando el pectoral, así que voy ahora, es el suelo, hosca, venga, abajo, colócate, tres, dos, uno, pies separados, diez, nueve, seis, dos, uno, y esa poca energía que me queda, mira ahora, voy a colocar el codo cerca, voy a hacer ese empuje, diez, nueve, ahí la parte central, uno, dos, y cambio de lado, que rápido vamos, eh, me gusta, intensidad, venga el suelo, esta goma, esta durilla, eh, diez, nueve, cuatro, tres, dos, dos, una, y ahí, vamos a colocarla bien, venga, empuje lateral, diez, nueve, este entrenamiento hay que seguir más o menos el guión que tenemos de ejercicio, de rutina, porque la exigencia central es alta, eh, síguelo con intensidad, y si no estás preparado, te vas cansando y no terminas, un poquito más, un poquito más por tiempo, y última, vale, muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, vamos a integrar, piernas, bíceps y pesto, y pesto, Pestoral, piernas, bíceps, bloqueo el codo y pectoral, piernas, bíceps, hay un truquillo que si para bíceps me alejo porque necesite más y para pectoral me acerco y medio el abdomen, uno, dos y tres. Cambio, no puedo más. Venga, descanso un poquito. Tres, dos, uno, uno, dos y tres. Venga, sigue. Tres, nueve, ocho. Venga, a una mano. Vamos a realizar un ejercicio con el brazo extendido, no es tríceps, aquí estamos fortaleciendo los redondos, estamos trabajando el dorsal. Tres, diez segundos, tres, dos, uno. Mira, esa es la posición y vamos a ir haciendo ese tirón. Es importante que termine atrás, ahí. El movimiento de cuando estamos ahí traccionando el agua, el trabajo de redondo y dorsal. El tríceps también se activa. Dos. Cambio de lado. Venga, mejor. Vamos, vamos. Amor propio. Última. Vuelvo a mi primer lado de dorsal. Velocidad rápida. Wow. Primero voy a ejemplificar el ejercicio en el que voy a hacer esto. Tiro y meto. Venga, empezamos, diez segundos. Uff, ya estoy potenkin, eh. Cuatro, tres, dos, uno. Ahí. Intensidad. Rápido. Buah. Quince segundos. Uff. Justo ahí. Justo los veinte segundos. Uff. La vida de los fosfáginos. Cloc. Y cambio. Uff. Venga, recupera. Uff. Venga, tres, dos, uno. Va. Uff. 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 Se ve que estoy tirando, ¿no? Uff. 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 ejercicio, vamos a estirar ahí, voy a estirar el pectoral, el dorsal, creo que me lo merezco. He entrenado muy intenso, no sé si ya habéis podido apreciar la intensidad con la que quería aprovechar cada ejercicio y sí, sí que le da fuerte. Espero que te guste, espero que te sirva, espero que lo hayas pasado bien, dale al like, comparte, nos vemos en el siguiente. Gracias.